¡Suscríbete al canal! Y básicamente la serie esta va a consistir en, aquí en opciones, hay una opción que es Super Secret Settings y te cambia la visión de juego Y básicamente va a ser intentar ganar una partida con una visión de juego como sería ahora esta Y si no otra Aparte de que con esto además se hace como una opción, no sé si es una opción ya, pero que esto va a pedo O sea, me parece que si hay mal ya, en vez de irme a los 80 FPS que tendría que irme me va a 30 o 20 O sea, esto va a ser difícil, pero vamos Va como el malito culo tío Bueno, vamos a intentar ya jugar esto Voy a 6 FPS Y ahora No puedo No se me había quedado por ahora No, pues vamos por allá Estoy de todo al lado mío No vayas para el centro Es una tontería Vale, vale, vale Y el puto está aquí Ve toda la tuya, ¿vale? O intenta que no te maten Si Si, si, la mía va a ser puta misión imposible de mierda Pero bueno Vale, no, no Dios mío, el cofre ahí sí está chetado Bueno, ¿dónde está? ¿Van a estar? Aquí Vale, estoy súper chetado Vale, pues yo no Y voy lagreado A ver, a ver No me ha sido nadie Vale, no me ha sido nadie Vale, a ver Sigo por aquí Sigo por aquí Madre mía Voy bastante chetado, ¿eh? Vale, vale Madre de Dios, tío Esto va a ser dificilísimo A ver, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ya estamos en la casa Vale, hay dos que van súper chetados Ya Ya Es que he pillado un cofre Que ya un cheto Pero me han quitado entero Venga, venga, venga Vale, yo Voy Tengo ya Panta casi Y patucos chetados Patucos chetados Madre mía Esto va peor Vamos a ir por aquí Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí no hay nada Y aquí sí Es que no sabes Dios mío Voy chetado, voy chetado Voy chetado ¿Y tú? Perdón, pero no tengo espada Yo tampoco Vamos por aquí Patucos voladores Voy a intentar Oh, vamos Tengo espada Bueno, tengo hacha De piedra Un hierro Y un palo Vale, yo veo un cofre A ver si tengo suerte Y tiene espada ¿Me ha metido un lagazo? ¿Has hecho eso la mía o a ti también? ¿Qué? ¿Me ha metido eso la mía en el lagazo o a ti también? Te lo he metido en el lagazo Tengo dos airons Aquí hay gente que se da, tío ¿Eh? ¿Dónde estás? Pero si yo andamos Tío, es que se están andando ¿Podrías venir al medio? No, tío Voy a intentar pillar a esta gente, tío Es que yo voy muy, muy chetado Pero no tengo espada Y te veo ¿Dónde? En el agua Verdad Aquí estoy persiguiendo a dos tíos Sí, pero ¿Les vas a dar tú o no? Sí, sí, sí Uno tiene arma El otro no Y el arma es de madera Vale, me la juego Me tiro de aquí Y voy contigo, ¿eh? Mira, tienes uno por detrás Que soy yo, ¿vale? Mira, tiene una chica de madera, ¿eh? Sí, ya lo sé El de alante A ver, vale A ver, a ver Vale, el uno detrás nuestro Que No sé si tiene una o no Pero es que, claro Para esta Visión Vale, pues te la puestas, tío ¿Mueres? Ahí es hacker ¿Mueres? No, no muero, tío A ver, casi Eh, tengo una barca Toma, si te paso una barca Si te paso una barca Te puedes montar en ella ¿Qué? Si te doy esta barca Te montas en ella Sí Toma Y ahora, ¿eh? Ah, no Y otra Nos vamos de aquí ya Nos vamos de aquí ya Vamos, vamos ¿Tienes arma? No Pues yo te lo decía Que vamos ¿Tienes un hierro? Dos ¿Y un palo tienes? Sí A ver, dámelo, por favor Vamos al centro No sé si habrá gente, ¿eh? No veo a nadie con el barco Si están por el barco A lo mejor también ¿Sabes? Están por el barco A todas las posas Puma Tío, el barco es súper importante Hay gente en medio No Seguro, ¿eh? Que con esta visión Es imposible A nadie, tío ¿Nos hacemos aquí fuertes? Vale Pero por ahora no tenemos Tensión Ah, hay palo Espérate, espérate Me voy a decir Escuadra Eh, nos tiran, nos tiran Nos tiran Pero te he dado la cosa esta Pero está ahí, está ahí Ve haciéndote la cosa esta Ya la tengo, ya la tengo El problema es que no sé De qué tiene la espada, macho Eh, yo qué sé Tío, es multicolor Creo que es de piedra A la de una Vale Menos mal que he contado para atrás, ¿eh? Este es diamante, ¿eh? Me dan para atrás también Cuidado Ah, bueno, bueno, bueno Ay, chicos, qué bueno Me dio corazón Me dio corazón Me dio corazón No, corre No puedo correr Estoy más lagueado Vale, ha venido a por mí Se viene otro por allí Corre, que te viene, que te viene Yo no puedo jugar a esto Eso me da, que flipas Se dan, se dan, se dan Pues si no puedo moverme Literalmente Venga, vamos, vamos, vamos Yo lo he cargado Me lo he cargado, sí, me lo he cargado Oh, Dios Oh, Dios, espérate Cúbreme, cúbreme Necesito que me cubras un momento, ¿eh? Cúbreme Era de diamante Sí, sí Cógela tú, cógela tú Que yo voy muy lagueado Tiene el primer Tiene el primer Me da la espada Vale Venga, a ver A ver Lo hemos matado Lo he Hombre, ya, pero yo también le he dado, tío Yo me he hecho fuerte, me he hecho fuerte ¿Quieres hierro o algo? No, no No tengo de diamante Vale, vale, vale Eh, quedamos cuatro ¿Buscamos a gente? Sí Ah, qué cabrón O sea, le he matado yo Y se queda la espada de diamante Venga, venga, venga Creo que había uno antes en la isla ¿A dónde vamos? Tú me andas ¿A dónde vamos? Tú me andas Eh, bueno, no sé O sea, me he metido Joder, macho Qué chetada Yo quería ir a darle, tío Pero digo Es que no sé Es que tenía dos manzanas de oro Y me he tomado una Eso se los explica todo A ver, sí Pero iba a tres FPS Eso también te lo explica, ¿no? Yo tampoco Y muy chetada Bueno, que sí Que choca virtual Zambia Es que hay gente No, es que no hay gente Ni más parte Ya que sí Si lo ganamos De todas maneras Intentaremos ganar más partidas Así Yo he oído hablar a alguien Eh, a ver, tío Yo he oído hablar a alguien ¿Dónde estáis? Y unos VIP O sea, están Eh, hacemos la de ¿Tú tienes manzana de oro? No Vale, intentamos la de Voy al cofre ese que es trampa Que hay una espada de diamante No, tío Es una tontería eso No arriesguemos la vida, tío Vale, vale, vale Eso es guano Can I get it? Vale, vamos a por ellos Tienen que estar por aquí O eso o se matan Porque uno querrá el diamante Y el otro Madre mía Vamos aquí A ver, por aquí No los veo, eh ¿Veo? No los veo Estamos dando vueltas En círculos, además Vale, yo no veo a nadie, tío Ni yo Vamos a ver Tendrói que hay Sí A ver, un por el centro Tío, o sea Como les ganamos Un super secret settings Quedamos cuatro Bueno, ya es acto Que por confiarnos Vamos y perdemos Ah, ya Pero Está bien, está bien Va, tengo chaval ¿Dónde está? 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 Ya se me está volviendo a petar ¿Dónde está? Por favor A ver, venga A ver, venga No, no, yo no veo nada En el escopero no hay nada Buah, es que se ve una palla, tío Ya veis Bueno, aquí palla no es un poquito mejor Que se ve menos tembloroso, tío Pero es que es un octifine Es con... Ves, es mi sueño imposible Ven aquí Ya no estoy en el centro, eh ¿Dónde está? Aquí Aquí A ver Es que no hay nada Cúbreme, cúbreme Vale Tío, o sea ¿Dónde está? No No Está haciendo de noche y hay todo Eh, Kano Venete ¿Kaneke? ¿Qué? Vale, venga Vamos Estoy haciendo de noche y de noche con esto se ve aún peor, eh Vamos a salir por aquí Ven Yo creo que no irá muy bien Y si no no hay Ven, hay uno ahí, hay uno ahí Ahí vamos a darle Vale, ha muerto uno Vamos, vamos a darle de silla Vamos a por él, vamos a por él Fletazo ganador Toma ¿Te has suicida? ¿Te has suicida? ¿Te has suicida? Sería, abrele, abrele, abrele No, tío Casi te trolleo Ya ves Y me han dado los puntos a mí Hombre, ya Que le has dado un luchazo Ahora hacemos lucha épica Pero rápida ¿Qué? Lucha épica, pero rápida Vale, vale A uno, a uno, ¿no? O sea, yo me equipe Yo me pongo peor armadura, ¿vale? Con mi vieja o la de diamante Esto no me convence, eh Pero el arco, tío, es un cheto No, no, que yo no tengo flechas, tranquilo Oh, damn Venga, va Por la patria Cuatro Y este sí Tres Dos Uno Me había parecido ver a otro, tío Vamos a por él No tiene flechas, me dice Sí, hombre, yo la cojo las que me tiras tú Y si te voy a lanzar el oro Qué guarra No, no tengo más ganas de ver Joder Venga, venga, venga Lucha Auden Tío, tú sí que tienes flechas, asqueroso Ya, ya sí que tengo Deja la cañita ya, ¿no? Dios mío, que lagazos me está vendiendo ¡Que no vale! Uy, gracias Pues mierda De supercibles settings, tío Victoria Bueno, esperamos que os haya gustado y tal La verdad es que ha sido un poco pinfeo a ganar ya la primera partida Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues Suscribíos si no lo estáis Dadle a like y tal Pero, sobre todo, espero que os guste el vídeo Adiós Espero que os haya gustado el vídeo Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!